Pajarito Boyacá Memorias Un espacio para la cultura, los saberes, las historias, los testimonios y las experiencias de este bello municipio boyacense. Este canal es de todos y para todos. Saludo en Cristo Jesús a esta bella comunidad del Instituto Educativo Técnico Agrotecuario en Pajarito Boyacá. Soy el padre Pedro Antonio Hernández Rodríguez de la diócesis de Llopal. Qué alegría unirme a ustedes en esta fiesta, en estos 40 años de existencia del colegio, allí en esta comunidad bella de Pajarito, donde algún tiempo estuve de párroco sirviendo a la evangelización, a la catequesis, al anuncio de la Buena Nueva, a las gentes en la parte urbana y en la parte rural. Lo recuerdo gratamente y agradezco a Dios que sigan adelante en su labor apostólica, misionera, evangelizadora y a ustedes en la parte educativa y demás dimensiones que hacen crecer y fortalecer al ser humano. Dios bendiga cada actividad que se ha ido realizando para forjar, para fortalecer nuestro Instituto Educativo. Allí también en el Instituto Educativo prestamos un servicio de catequesis, de convivencia, de charlas a través de la ética, de la filosofía, de la religión y otras realidades. También encuentros de padres, de familia, reuniones, quizás de bandera, entre otros. Qué alegría y no recordar ello, sabroso cuando uno lo recuerda. Y también hoy les invito a tener presente del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Ir y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y saber que yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Que sea Jesús, el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, que siga acompañando y fortaleciendo nuestra institución educativa a través de la fuerza del Espíritu Santo. Que nuevos talentos, nuevas gracias, nuevas gracias, nuevas, sobre la comunidad educativa, sobre sus exalumnos, sobre aquellos que de una u otra manera hicimos parte de vuestra vida. Y de lo alto, recibamos esa gran bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pajarito Boyacá Memorias Es un lugar para el buen podcast, donde todas las opiniones y los saberes cobran vida y permanecen disponibles para todos. Idea original Daniel Leonardo Ariza Cruz Voz Angie Daniela Chaparro Sánchez Exalumnos Y ETA